Y más en partida, un esfuerzo de producción, solo duro lo más lo puede hacer. Johnny Barrios, acá lo vemos. Johnny, Johnny, te saludamos. Hola, hola. ¿Qué tal? José, ¿no querés venir conmigo? Hace un momento que no veo una mujer. Tengo el Fénix 3 listo para vos. Fénix. ¿Fénix o el Fénix? No, Fénix. Ah, bueno. ¿Qué es lo que se llama? No voy a pensar. Bueno, agradecemos mucho a Jorge Nieves y al doctor Adrián Comichot, al mini Comichot. Gracias, Adrián. Gracias. Gracias, Jorge, por venir. Nos vemos en la cancha. Nos vemos en la cancha. Vamos, perro, todavía. Dos hinchas de perro en el estudio. Y como dijimos ayer, felicitaciones al pueblo chileno, a los mineros chilenos y al minero de nacionalidad boliviana. Y vamos, chile, carajo. Un fuerte aplauso para ustedes. Realmente, orgullosos por ustedes estamos. Ustedes realmente se lo merecen.